Hola, en esta ocasión quiero contar contigo una Cádiz Pupa. Esta ninfa es una ricofilia, es una de la familia de las Cádiz. Son los helicópteros. Estas ninfas suelen vivir hasta cuatro años en su estado larval o larvario. Son muy comunes en sustratos pedregosos, tanto en ríos como en lagunas. Vamos a utilizar un anzuelo del número 16. Estas ninfas son muy visibles ya que a diferencia de otras familias de tricópteros no viven en, no construyen un Cádiz. Son bastante agresivas y viven depredando otro tipo de insectos, de larvas. Vamos a ocupar un hilo negro de 8 sobre 0 o de 70 diners. Vamos a ocupar un monofilamento de 12 libras para hacer la segmentación o las costillas de esta larva. Y también nos va a ayudar para dar mayor volumen al cuerpo de nuestra ninfa. un monofilamento de 12 libras. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ocupar dubbing verde fluorescente. Vamos a apoyarnos con un poco de cera para que se adhiera mucho más fácil. Ya que la cuerda va a ser bastante delgada, no necesitamos que sea sumamente gruesa. Y listo, vamos a trenzar aquí nuestro dubbing. Nos vamos a la base de nuestro anzuelo y vamos a comenzar a montar el cuerpo de nuestra ninfa. Como pueden ver es bastante simple. Es un montado muy rápido y fácil de hacer. Vamos a ocupar ahora el monofilamento para hacer la segmentación. Y listo. No importa que estemos terminando muy adelante nuestra mosca. Vamos a terminar la cabeza de nuestra mosca con dubbing de conejo en color negro. Y lo que vamos a hacer es nuevamente ocupar un poco de cera. Y vamos a colocar un poco de dubbing de conejo negro. Este dubbing nos permite absorber agua muy rápidamente y por lo tanto la mosca se puede ir al fondo con gran facilidad. No hay problemas de flotabilidad neutra. Realmente es una mosca que rápidamente puede ir al fondo sin necesidad sin necesidad de lastres. Pero podemos usar también un típet o un líder de hundimiento que nos facilite llegar al fondo con rapidez. Listo. Vamos a ocupar nuestra herramienta para el nudo final. Deseo que esta mosca les sea gratificante. Son muy fáciles de atar y muy útiles realmente. Vamos a poner un poco de pegamento simplemente para darle mayor durabilidad a nuestra ninfa. Les agradezco su atención. Si les agradó el video denle like. Agradezco también sus suscripciones y espero poderlos ver pronto pescando. Un excelente día. Gracias.